Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar un vehículo Diecats y en esta ocasión es nuevamente una motocicleta clásica de carreras y bueno de hecho esta moto también pertenece a la colección motos de colección precisamente de que salió hace ya hace más de 10 años acá en Chile y ahora por fin tengo la moto de uno de mis favoritos de toda la historia el MotoGP el legendario piloto italiano Valentino Rossi nueve veces campeón mundial de motociclismo y bueno de hecho esta la compré en el Persa Bio Bio eso sí sin blister sino que solamente con la pura motocicleta con la plataforma y bueno de hecho me costó como 15 mil 10 mil pesos me costó esta esta moto y por fin la tengo acá en mis manos y ahora por fin la voy a poder revisar y bueno ahora sin más que decir el video review se trata de la motocicleta Honda RC211B de el piloto Valentino Rossi campeona del año 2002 de la temporada del MotoGP bueno acá pueden ver a esta moto como yo ya les dije esta moto es una Honda modelo RC211B bueno ahí claramente dice el nombre del modelo y el ya acá podemos ver que dice el nombre del piloto o sea el legendario piloto italiano nueve veces campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi y ahí dice el año de donde es esta moto o sea del año 2002 de cuando de cuando ganó su de cuando ganó el segundo de sus siete títulos en el MotoGP y bueno bueno antes de empezar a revisar un poco a la motocicleta vamos a ver a continuación acá en Wikipedia informaciones de este piloto Valentino Rossi bueno como sabemos Valentino Rossi como sabemos es conocido también a través de sus apodos como The Doctor y el Totore y Rossi nació precisamente en Urbino Italia y tiene 44 años de edad en este momento y bueno como sabemos tiene nueve campeonatos mundiales ha tenido 433 participaciones ha tenido 115 115 victorias 1235 podios 65 pols 96 vueltas rápidas su temporada debut fue en el año 1996 su primera competencia fue en el gran premio en el gran premio en el gran premio en el gran premio de Valencia motociclismo 1996 la primera en el mismo año en República Checa la última fue en Países Bajos en el 2017 y su última competencia fue en el gran premio de Valencia del año 2021 precisamente y bueno corrió para los equipos aparte de Honda también corrió con otra marca japonesa Yamaha también ha competido con la italiana Ducati en el MotoGP y ha competido también con el equipo Petronas Yamaha SRT precisamente cliente precisamente de la marca de motos deportivas japonesa y bueno como sabemos tiene en el MotoGP tiene 7 títulos 2001, 2002 de donde es precisamente esta moto 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009 en 200 debutó su primer campeonato fue en 1997 con la marca Aprilia en 125 centímetros cúbicos y en 250 centímetros cúbicos fue su primer título fue su primer su primer único título en esa categoría en 1999 como yo ya dije también con también con una moto de la marca Aprilia y bueno bueno otras cosas que también caben destacar de este piloto bueno como sabemos este este piloto este piloto había anunciado su retirada el 15 de agosto del año 2021 luego de 26 temporadas anunció en una rueda de prensa su retirada del campeonato del mundial de motociclismo cuando después de que terminara la misma y el 14 de noviembre del año 2021 Valentino Rossi finalizó su su trayectoria en el MotoGP precisamente en el circuito Ricardo Tormo en Cheste en Valencia precisamente bueno recordemos que también participó en otras recordemos que también participó en otras también participó en otras categorías de deporte motor también participó en el automovilismo recordemos que corrió el World Rally Championship en Gran Bretaña a bordo de un Peugeot 206 WRC también corrió en el Monza Rally Show contra el británico Colin McRae y en 2007 junto con Carlo Casina y consiguió un buen segundo lugar en el Master Show también en su segunda participación de rally terminó en el puesto número 11 con un Subaru Impreza WRC y en el año 2008 su última participación en una competencia del Campeonato Mundial de Rally fue en el Rally de Gales manejando precisamente un Ford Focus también en los años 2006 y 2008 hizo pruebas también en los monoplazas de Scudria Ferrari y Fórmula 1 el primer día fue en Valencia y quedó noveno de 15 participantes a un segundo del mejor tiempo que fue marcado por otra leyenda del deporte motor en este caso el septuple campeón mundial alemán Michael Schumacher después las pruebas en 2008 las pruebas en 2018 fueron fueron privadas por ejemplo en Mugello y Rossi quedó a 1,5 segundos en comparación con el tiempo del finlandés del finlandés campeón mundial de la temporada 2007 y volvió a subirse al Ferrari F2008 en 2010 y bueno también cabe destacar que también en diciembre del año 2019 en un evento patrocinado por la marca de bebidas energéticas Monster Energy participó junto al septuple campeón mundial británico Formula 1 y además así como Valentino Rossi se intercambió con el mismísimo Hamilton los vehículos Rossi manejó precisamente el Mercedes W18 de la temporada 2017 con el que Hamilton obtuvo su cuarto campeonato mundial y el británico manejó una Yamaha modelo IZR M1 y también probó un coche de la NASCAR pilotado por el estadounidense Kyle Busch en el Charlotte Motor Speedway también compitió las 12 horas del Golfo en 2019 en Jazz Marina manejando un Ferrari 488 GT3 y además se anunció de manera oficial su participación a tiempo completo en la categoría GT World Challenge Europe con un equipo llamado W Racing Team y además recordemos que manejó un Audi R8 en su primera temporada y con el número que lleva utilizando durante toda su trayectoria el número 46 también cabe destacar que ahora continúa manejando en esta mencionada categoría pero en esta ocasión un BMW precisamente y bueno y además además también recordemos que ha utilizado una gran cantidad una gran variedad de cascos a lo largo de su carrera mostrando por ejemplo diseños de sol y de luna que significan según Rossi los lados su personalidad y también el artista que diseñó los cascos de Rossi es Aldo Druni y gran parte de su colección salió bajo la marca de fabricante de cascos para competición profesional AGB o sea Amizano Gino Valenza y además junto a Giacomo y además forma junto con Giacomo Agostini Casey Stoner y Jorge Lorenzo el póker de pilotos capaces de revalidar la corona luego de no obtenerla por más de una temporada y además como sabemos pintó su moto siempre ha pintado su motocicleta estilo hippie y bueno también lo ha pintado con animales como por ejemplo tortugas, perros gallinas, gatos, entre otros y bueno bueno esos son algunos datos con respecto a Valentino Rossi bueno acá pueden ver a esta moto bueno como yo ya le dije este del año 2002 del año en que Rossi obtuvo el segundo de sus siete campeonatos en el MotoGP podemos ver que los colores que predominan en esta moto son el color azul oscuro así como el rojo también el naranja, el negro como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que el eje delantero es funcional bueno también giran la rueda al igual que la otra moto la Honda de Joy Dalot que ya he revisado bueno pero no se la voy a sacar de su base pedestal porque no tengo manera de cómo sacarla y además el tornillo es con hoyo con un orificio en cruz en triángulo así que no se lo puedo sacar y bueno bueno acá podemos ver bueno acá podemos ver que acá tiene el famoso número 46 del piloto italiano podemos ver que tiene los dos logos de Repsol en ambos costados podemos ver aquí el logo del equipo Repsol Honda bueno acá podemos ver los logos de Gas que es una marca fabricante de Blue Jeans Manpower que es una empresa que es una empresa de educación estadounidense aquí en ambos costados otro logo de Gas Blue Jeans podemos ver aquí otro logo de Repsol lo que es el guardabarros de la rueda delantera y en los costados de la misma podemos ver el famoso Vivendum de la marca neumático Michelin que es el logo y la mascota de esta marca de neumático multinacional francesa y bueno y acá podemos ver también los logos de Repsol en los costados y el logo de RCB de este mismo modelo podemos ver aquí aquí podemos ver las alas del logo de Honda y podemos ver el logo de Honda también en ambos costados de lo que es el tanque de combustible y otro logo de Repsol se ve también aquí en el tanque combustible y también la tapa del tanque combustible y bueno podemos ver que hacia el fondo se pueden ver se puede ver el indicador y detallado el manubrio de la motocicleta y bueno y acá podemos ver el asiento para el piloto podemos ver aquí otro número 46 otro logo de Repsol el logo de HRC la filial de competición de Honda podemos ver aquí otro logo de Gas de Gas Flujean otro logo Michelin el logo de la de NGK Sparkplugs RK que no tengo ni idea que será SAK Snap-on, Brembo, Rockport y aquí el logo de Honda aplicado en letras rojas y el logo de Chowa que no sé que será precisamente bueno también podemos ver que tiene simulado los discos de freno precisamente y bueno y acá bueno y acá podemos ver que dice Polini que es una marca de de motocicletas de motocicletas y scooter de alto rendimiento y también de y también de repuestos de alto rendimiento para motocicletas italiana y que fue un auspiciador personal de del mismísimo Valentino Rossi podemos ver que tiene simulado el motor también como ustedes pueden apreciar y bueno y acá y acá también tiene los mismos detalles antes mencionados en este otro lado y bueno y acá también se ve un logo de Polini aquí en lo que es el guardabarros el guardabarros trasero y en el y en el otro costado también tiene otro logo de Polini bueno muy muy bonita está esta motocicleta bueno y acá debería estar el el dibujo del perro de Valentino Rossi como pueden ver no no aparece bueno pero por suerte en el en el parabrisa podemos ver que tiene el logo de de doctor que es el el logo oficial de Valentino Rossi que es el que que es el que siempre ha estado durante toda la carrera toda la trayectoria del piloto italiano precisamente muy muy bonito y bueno finalmente para recomendar esta moto se la recomiendo a todos los fanáticos como yo Valentino Rossi a los fanáticos de del motociclismo y del automovilismo lo mismo también se los recomiendo y a los fanáticos de las motos de carreras a escala también se los recomiendo 100% y bueno también decirle que esta moto como yo ya le dije al principio no sé si me costó o o 10 mil o 15 mil eh en el persa bio bio pero eh de hecho ahí la compré en ese mismo mercado y bueno eh y me encantó desde la primera vez que la vi y y siempre he querido tener una moto de Valentino Rossi porque es mi ídolo de mi ídolo de infancia también del motociclismo porque como yo ya le dije anteriormente no solo me gusta el automovilismo también me gusta el motociclismo y yo ya estoy pensando en adquirir eh más eh motos de carrera como está de esta colección motos de colección y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao